Es un propísimo colegio, a lo mejor que a mí está en el mundo. ¡Apey! ¡Qué guapa! ¡Pues a Martí! ¡Dale, Martí! La siguiente campión. ¡Champión! ¡Champión! La siguiente campión se la dedicamos a la península de la escuela. Para vosotros y para nosotros porque vamos a decir. ¡Ya me llegamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues a Martí! 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 ¡A Martí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!